Vamos a calcular este límite, vamos a poner 0 en el lugar de la x, aquí sería 2 por 0 que es 0 cotangente de 0, cotangente de 0 es 1 sobre tangente de 0 y tangente de 0 radianes es 0, entonces cotangente de 0 es 1 sobre 0 que es infinito. Ahora acá tenemos 3 por 0 que es 0, logaritmo natural de 0, logaritmo natural de 0 no tiene significado, pero aquí es 0 con un más, sería 3 por 0 con un más que es 0 con un más, logaritmo natural de 0 con un más es menos infinito, tenemos entonces 1 entre menos infinito que es 0. infinito a la 0 es una forma indeterminada. Vamos a aplicar logaritmo natural al límite. Ahora vamos a poner primero límite y luego logaritmo natural. En seguida vamos a bajar este exponente a multiplicar al logaritmo natural. ¿Qué pasa si aquí sustituimos el 0? Aquí tenemos 3 por 0 con un más es logaritmo natural de 0 con un más, que es menos infinito, sería 1 entre menos infinito, que es 0. Acá tenemos logaritmo natural de 2 por 0 con un más, 2 por 0 con un más es 0 con un más, cotangente de 0 con un más es 1 sobre tangente de 0 con un más. ¿Y esto cuánto es? ¿Se puede averiguar a partir de la gráfica de tangente? Una parte de la gráfica de tangente de 0 con un más es 1 sobre tangente de 0 con un más. Se aproxima a este punto. Y este punto está en el eje horizontal, o sea, tiene coordenada en la vertical de 0. Y la gráfica de tangente de 0 con un más es 0 con un más, o sea, tiende a 0 a través de valores positivos. O sea, que tangente de 0 con un más es 0 con un más. Tenemos entonces 1 entre 0 con un más, que es infinito positivo. Entonces aquí tenemos infinito positivo, porque sería la cotangente de 0 con un más aquí. Es infinito positivo. Sería entonces logaritmo natural de infinito positivo, por la clase anterior, es infinito. Entonces llegamos a esta forma indeterminada, 0 por infinito. Vamos a reescribir la función de este modo. 1 por este logaritmo, nos da el logaritmo arriba. Y este logaritmo se pone abajo. ¿Qué pasa si aquí sustituimos el 0 con un más? Arriba obtenemos. Ya lo hicimos, infinito positivo. Y aquí sería, ya lo calculamos antes, esto nos da infinito negativo, es 3 por 0 con un más, 0 con un más. Logaritmo natural de 0 con un más es infinito negativo. Esto es una forma indeterminada. Podemos aplicar la regla de L'Hôpital aquí. Vamos a derivar arriba y abajo. Arriba, la derivada de este logaritmo natural es un cociente. Se pone cotangente de 2x aquí. Y arriba su derivada. Que sería menos cosecante cuadrada de 2x por la derivada de 2x que es 2. Ahora acá abajo, la derivada de logaritmo natural de 3x es un cociente también. Se pone 3x aquí. Y arriba la derivada de 3x que es 3. Vamos a continuar arriba. Vamos a continuar arriba. Luego multiplicamos los extremos y los medios. Sería x por cosecante cuadrada de 2x. Eso va arriba. Y abajo sería 1, porque aquí queda 1, ya que este 3 y este 3 se carcelan. 1 por cotangente de 2x. ¿Qué pasa si aquí sustituimos el 0? Aquí sería 0 y aquí sería cosecante de 2 por 0. Es cosecante de 0 al cuadrado. Cosecante de 0 sería 1 entre seno de 0. Y seno de 0 es 0. Entonces cosecante de 0 es 1 sobre 0 que es infinito. Tendríamos infinito al cuadrado, que es infinito. Infinito por 0 nos haría arriba, lo cual es una forma indeterminada. Entonces vamos a reescribir esto. Vamos a poner la función en términos de senos y cosenos. Sería menos 2 por el límite de x por cosecante de 2x. Sería 1 entre seno de 2x al cuadrado. Y cotangente de 2x es coseno de 2x entre seno de 2x. Vamos a continuar acá. menos 2 por el límite es una fracción. Esta x la ponemos aquí. Y observe como aquí tenemos una potencia que si se simplifica nos da una fracción. Sería entonces esta fracción entre esta fracción. Podemos multiplicar los extremos y los medios. 1 al cuadrado que es 1 por este seno de 2x. Nos da seno de 2x que se pone arriba. Luego, seno de 2x al cuadrado por coseno de 2x. Aquí se puede cancelar este seno de 2x con este cuadrado. arriba queda x nada más y abajo queda seno de 2x por coseno de 2x. Si aquí sustituyéramos nosotros este 0 arriba tenemos 0 y aquí sería 2 por 0 que es 0 sería seno de 0 que es 0 y aquí 2 por 0 es 0 sería coseno de 0 que es 1 abajo tendríamos 0 por 1 que es 0 y arriba es 0 entonces sería 0 entre 0 que es una forma indeterminada. O sea esto nos da menos 2 por 0 entre 0 esto es una forma indeterminada. Lo que vamos a hacer es separar este límite en dos límites que se multiplican. Sería el límite límite de x entre seno de 2x por el límite de 1 entre coseno de 2x Este límite nos daría la forma indeterminada 0 entre 0 cuando se sustituye ya que aquí sería 0 y aquí sería seno de 2x0 que es seno de 0 que es 0 sería 0 entre 0 y este este ya nos da un resultado porque aquí sería coseno de 2 por 0 que es coseno de 0 que es 1 1 entre 1 es 1 Este límite lo podemos trabajar con la regla del hospital y este lo podemos calcular directamente ya eso vamos a hacer sería menos 2 por el límite aquí derivamos y acá también sería 1 la derivada de x es 1 y la derivada de seno de 2x es coseno de 2x por 2 por este límite lo calculamos directamente ya sería 1 sobre aquí es 2 por 0 0 coseno de 0 1 y este límite se puede calcular directamente ya de hecho este 2 y este 2 se pueden cancelar porque este 2 sale dividiendo y acá queda menos 2 entre 2 queda menos 1 o sea queda menos y acá queda nada más 1 entre coseno de 2x que sería 1 sobre ya poniendo el 0 aquí sería 2 por 0 0 coseno de 0 1 no olvide que este 2 y este 2 ya los cancelamos y estamos sustituyendo esto por 1 entre 1 que es 1 1 entre 1 es 1 entonces tenemos menos 1 por 1 que es menos 1 este resultado es el logaritmo natural de este límite acuérdense que le aplicamos logaritmo natural al límite y es lo que estamos calculando nos dio menos 1 entonces este límite se puede calcular quitando ese logaritmo natural y poniéndolo acá como e e elevada a la menos 1 o sea que nuestro límite es e elevada a la menos 1 pero e a la menos 1 es 1 sobre e este es el resultado del problema lo que se puede calcular no